Tocanlo chicos, es muy suavecito. Hola, qué tal amigos, muy buenas tardes, espero estén teniendo un excelente día, que lo están iniciando, que lo estén iniciando bien, si ya lo empezaron, pues que sigan teniéndolo muy bonito, pues yo los saludo ya de este lado un poquito tarde, porque en la mañanita me puse a hacer unas cosas que tenía pendientes, como verán, pues ahí tengo todavía mi ropa tendida, que ya la tengo que quitar, pero bueno, quería saludarlos y darles la bienvenida un día más, aquí en el jardín, porque está bien fresquito aquí afuera, adentro está calurosito, entonces tratamos de pasar ya el tiempito aquí afuera, porque ya este arbolito que tengo aquí, bueno, más bien no es mío, es árbol de mi vecina, ya creció y ahora sí nos da sombrita, pues estamos un rato más largo en el jardín, pero más, lo pasamos un poquito más en la tarde, porque en la mañana pega un montón aquí el sol, hasta como que las 3 de la tarde empieza a pegarnos sombra, y a partir de esa hora, pues ya podemos pasar el tiempo aquí, pero bueno, cambiando de tema, me puse a hacer lo de mis plantas, el día de hoy me puse a ponerles tierra, me puse a cambiar algunas plantas de maceta, pero me percaté de que, pues ya no tengo tierra, una de las macetas, de hecho se quedó sin suficiente tierra, y pues vamos a ir hoy a comprar tierra a una tienda que se llama B&Q, y ahí vamos a comprar las cosas de jardinería, necesito tierra y a ver qué más compro, porque algunas de las plantas ya necesitan como más espacio, y voy a ver si encuentro algunas macetas, pero pues no sé, dependiendo de a ver qué hay, pues compraré, porque por ejemplo quiero cambiar mi noche buena, que ya como que me creció bastante y necesita ya un poco más de espacio, pero no quiero una, no quiero una maceta en circunferencia, quiero como una maceta cuadrada, no sé, a ver si encuentro lo que más o menos estoy pensando, lo que estoy visualizando, y pues ya les estaré enseñando, termino de aquí de quitar mi ropa, y ya en un ratito nos andamos yendo. Ya mueve las plantas, mami. ¿Está jugando? Está de perezoso jugando, míralo, míralo, míralo. Por cierto, les había platicado que había hecho otro pedido de skin care, y ya me llegó, les quiero enseñar lo que pedí, que hace complemento con lo que ya les enseñé anteriormente, del dúo que estoy usando, de ácido hialurónico y niacidamina, niacida, niacinamida, ese. Está difícil ese nombre, pero bueno, compré otra cosa de la misma marca, que es un retinol, y me compré también lo que es la crema humectante, y ahorita se los voy a enseñar. Miren, vamos a abrirlo juntos. Es de la farmacia, esta Boots. Les digo que puedes pedir 25 libras, y te mandan el pedido gratuito. Yo, pues, pedí, creo que 27 libras fue el total de lo que pedí. A ver, ya está aquí lo que pedí. Y, miren, pedí esta, que es el retinol, que les digo, pero pedí el retinol 1%, o sea, así, bajito, porque estuve viendo los reviews de un retinol que era más alto que 1%, y a la gente le estaba, este, le estaba resecando la piel. Obviamente, este producto solamente dice que lo puedes usar una o dos veces a la semana, pero este se ocupa en las noches. Pedí este otro, es la crema humectante para la cara, y se ve como borroso, perdón, que es la crema humectante para la cara. Ay, miren, me llegó toda aplastada la caja, pero bueno, así llegó, y esta, bueno, hace complemento con todo lo que me compré. O sea, ya es mi skin care. Y luego pedí también, pedí mis jabones, estos jabones que uso, que me dejan la piel muy bonita, la verdad. Muy suavecita, como que más humectada, que con el neutro que estaba utilizando, el neutro que estaba utilizando me lo estaba dejando muy reseca. Era marca libre. Y me compré estos shampoos, que son de esta marca 3M, de Coconut. Esto para hidratar, porque ya saben que en estas épocas, el cabello se deshidrata bastante con el calorón. Y también compré el acondicionador. Y eso fue todo lo que compré, amigos. Pero sí les quiero mencionar, que esto, yo no se los voy a recomendar a nadie. O sea, es algo que yo estoy usando. Y por mi experiencia, que llevo un poquito más de dos semanas usando el producto de Ordinary, el dúo que les dije de ácido hialurónico y niacinamida, me está yendo muy bien. Siento que el cutis lo tengo más hidratado. O sea, lo siento mucho más este lisito. Y la apariencia de los poros ya no la tengo como que tan... Ya no me veo los poros tan abiertos. Eso me está gustando bastante. Y entonces me agarré el retinol, también para que me ayude a... Pues la patita de gallo que se me hace aquí. Porque a mí se me hacen patas de gallo aquí. La pata de gallo y estas. Como yo siempre estoy sonriendo mucho, pues se me hace esta marca. Entonces me lo compré para eso. Para probarlo. Y bueno, también ya saben para las manchas del envejecimiento de la piel. O sea, pues es que sucede. Bueno, estas son pecas, pero quiero ver si funciona. Porque las pecas cada vez se me están haciendo un poquito más oscuritas. Entonces, pues quiero ver si me quita un poquito, si me las aclara un poquito. Y la crema, la crema humectante, pues va con... Complementa el skin care que estoy usando, la verdad. Y como ya se me acabó mi crema humectante, pues ya necesitaba algo. Y dije, bueno, que sea todo de la misma línea para ver cómo me resulta. Bueno, amigos, vamos a ver. Les voy a estar enseñando como que el cambio. Ahorita están viendo el ahora. No traigo maquillaje. Déjenme pongo en otra zona donde no me dé tanta luz para que vean. Déjenme ver. Es que da un montón de luz. Bueno, aquí, en frente de la puerta, me voy a poner que no da tanta luz para que vean cómo está mi cara ahorita. Yo tengo muchas pequitas en esta parte de aquí. Muchas, muchas pequitas. Que a lo mejor no se ven mucho en el video, pero bueno. Pero sí tengo la arruguita aquí. Miren, tengo las arruguitas aquí. Aquí se me hacen, pero estas no me preocupan mucho. Las que más me preocupan son las de aquí. Y esta de aquí. Esta yo creo que se me marca demasiado. Les digo porque sonrió mucho, pero también cuando uno baja de peso, pues obviamente la elasticidad de la piel ya no es la misma. Bajas de peso y también te baja la grasa de todas, de todas, de todas, en todas partes de tu cuerpo baja la grasa y pues obviamente pierdes un poco de elasticidad. Y entonces por eso es que se notan más estas líneas de expresión. Siento yo, no sé si sea verdad, no soy dermatóloga ni nada de eso, pero bueno, yo quiero hacer la prueba y pues ya les estaré diciendo cómo me va, pero por mientras con el dúo que estoy usando súper bien. O sea, la piel hasta la siento más hidratada, muy suavecita. Ya no sé, se me ve tanto, o sea, me veía mucho como el poro abierto en esta zona y de hecho ya no tengo exceso de grasita porque a mí se me hacía como ese exceso de grasita en esta zona, en la zona T, más en la frente que en esta parte y ya no, o sea, ya no lo siento, o sea, ya estoy en la luz y ya no se me, ya no se me ve ese brillo. Ya, ya no se me ve ese brillo. Miren, aquí está, aquí que estoy con más luz, no sé si noten que sí, miren, aquí están mis pecas. Estas pecas, esta peca que está aquí ya me creció bastante, estaba más pequeña y ya me creció, entonces pues ando buscando como aminorar un poquito, pues que se vean menos, ¿verdad? Pero bueno, solamente les quería mostrar lo que yo me compré y bueno, ahora sí ya nos vamos al bien, Q. Antes de irnos, quiero decirles cómo me pongo, cómo me aplico el dúo. Me lo estuve aplicando estas dos semanas, el ácido hialurónico por las mañanas y la niacinamida por las noches. Solamente lo estaba haciendo así para ver cómo me caían los productos. Como vi que ya me cayeron muy bien, ahora voy a aplicarlos los dos por la mañana y la noche, o sea, combinarlos. Y este, posterior a eso, en las noches solamente voy a usar esta para ver cómo la, mi piel, este, cómo le cae a mi piel. Y este, bueno, pues ya les estaré diciendo cómo me cae. Voy a leer bien las instrucciones para saber cómo usarlo. Y por otra parte, después de que yo me aplico mi dúo, siempre uso el protector solar. Siempre. Este ya lo uso como, digamos, la crema humectante, porque, como les digo, que yo tengo una piel mixta como en la zona T, ya no necesito como en las mañanas la crema humectante. Entonces, por esa razón, ya no me pongo crema humectante después de los serums. Me pongo este. Y cada tres, cuatro horas, repito el bloqueador. Y luego ya por las noches, pues me lavo mi carita igual y pues me pongo el serum y posteriormente al serum, ahí sí me pongo una crema humectante que en este caso, pues, va a ser esta porque ya la otra que estaba usando se me acabó. Y pues yo voy a empezar a usar esta y a ver qué tal sale. Así yo hago, eh. O sea, eso es porque mi tipo de piel así le cae bien. Por eso es que yo uso en las mañanas nada más después del serum este protector solar porque es suficiente la hidratación que le da el protector solar a mi piel porque si le pongo otra crema o la crema antes que el protector, me queda como la piel como muy grasosa. Entonces, por eso mismo es que yo le hago así. Pero es mi piel, eh. No estoy diciendo que toda la gente lo tenga que hacer así como yo lo hago. Esto es porque yo así me cae bien. ¿Ok? Pero bueno, les quiero platicar un poquito de este protector solar. La verdad que este protector solar ya lo vengo usando como dos años y me ha encantado cómo me deja la piel. Este, no me deja la sensación grasosa como otros bloqueadores solares. Me la deja muy hidratada y no me la deja brillosa. Y precisamente este lo vengo usando ya desde hace mucho por el tipo de piel que yo tengo. Les digo que yo tenía el conflicto de la zona T que se me hacía mucha grasita, mucho exceso de grasa y con este no pasa, no me pasa nada de eso. Entonces, si alguien anda buscando un este, un protector solar con control de oil o con el control este del brillo, pues este está muy bueno. Se los recomiendo. ¿Qué tal amigos? Pues ya es otro día, ya no nos fuimos ayer al Bianchiú, pero ya estamos aquí para entrar. Vente para acá. Aquí, quédate aquí mi amor. Ya estoy bajando allá o del carro. Y ya llegamos, déjenme les enseño. Voy a agarrar una bolsa. Espérame. Amigos, son las 11 de la mañana y estamos con temperaturas de 27 grados. Está sabroso el día. Vamos a ver. Miren las plantas qué hermosas aquí. Pero no me quiero detener porque si no me voy a querer llevar todo. Vamos a ir directito a donde está la tierra y todo lo de abono para las plantas. Que está de este lado. Sí, no, ya lo pondré. Vamos a buscar. Lo de la tierra y lo de las macetas también. Que acá ahí están las macetas, mira. Mira, Charlie, aquí hay otros tipos de guantes. Creo que están más duritos. Miren, ya encontré la tierra aquí. Este es para orquídeas. No, este no me sirve. A ver esta. vamos a buscar. Mira, de este lado, acá están. Y de este lado. Aquí te dice toda la información del tipo de tierra para que sea más fácil escoger cuál es mejor para ti. Sí, estas son como para decoración o para también que filtres las piedritas para ponerle hasta abajo en tu, en tu, este, en tu maceta. Pero las mías tienen, entonces no, no creo comprar. Mira, alguien abrió aquí las piedritas. No fuiste tú, no, no quise decir que tú. Allá estaban abiertas. No te preocupes. Miren, estoy viendo aquí los arbolitos de manzana chiquititos. Están en 26 libras. Ah, mira, limonero, un, este, una plantita de limones. Miren, ya aquí ya se está dando el limoncito. Esta cuesta, ¿qué? 27. Y las macetas, ¿dónde dijiste que estaban? Allá. Mamá, también hay otro de manzana, mira. Sí, pero no te subas ahí, mi amor, bájate. Sí, ya vi las, mira, te dice qué clase de manzana ahí, de la manzana roja, verde, ¿a poco? No manches. Manzana, o pera. Y ya llegué a la zona de las macetas, aquí sí tienen una variedad extensa y hasta los colores que tienen ahí. Miren, esas verdecitas me gustaron. Estoy buscando algo así, pero más pequeño, como esta. Esta, mami. Ajá, cuadrada. para la maceta que tengo en la ventana porque si la compro más grande en circunferencia no me va a caber en la ventana la planta que tengo. Pero bueno, vamos a seguir viendo. y la otra tiene que ir a la ventana de la ventana y la ventana de la ventana y la ventana de la ventana vamos llegando a la casa y les quiero enseñar las cosas que compré fueron muy poquitas la verdad iba directamente por unas macetas y por la tierra pero déjenme les enseño miren compré este color de la maceta grisecito y compré este plato que no tenía plato una de las macetas que tengo que eso es de este color justamente compré el plato compré esta maceta charly compró unas cosas también este papel porque hoy se va a poner es le hace una talacha al carro compró esto también para cubrirse la nariz y la boca y la tierra también que compré esto se las enseño es de la tierra que compramos que es una tierra multipropósito eso era lo que necesitaba y ahora sí a éste ponerle a mis plantitas a las que le faltan ya les digo que ya tenía yo ahí este tierra para mis plantas pero me faltaba un poquito más para una planta que se quedó este sin suficiente tierra miren esta es la planta cam la cambié de maceta a esta por eso compré el plato de este color porque está usando otro plato que no le pertenece entonces compré su plato pero a esta maceta le hace falta un montón de tierra por eso compré la tierra porque ya estaba bien grande miren ya hasta las raíces se le ven unas raíces por fuera entonces ya necesita su su este más tierra y la maceta gris pues la compré para esta a esta la cambié ayer porque ya ven que les platiqué o no sé si les platiqué pero este se me se me secó uno de los tronquitos tenían un tronquito bebé aquí y se secó pero logré salvar como las puntas que sí estaban súper súper verdes están súper verdes y leí que se pueden replantar entonces pues las replante ahí mismo pero voy a cambiarla de macete a la gris que les que me compré hoy bien y listo vean pues ya le eché la tierrita a la plantita miren ya quedó ya quedó con con más tierra llenita nada más me hace falta y olvide que le tengo que comprar un tronco de esos más largos este es un palo de bambú pero creo que ya no es suficiente porque ya está están muy largas sus hojas entonces este me faltó investigar eso pero si se fijan ella solita como que así se ha ido enredando ya vieron cómo está o no sé pero así está creciendo me la hermosa la monstera esta me la regaló mi amiga analí ahorita la le estaba limpiando sus hojitas estaba limpiando y ya nada más me falta la otra maceta pasarla la otra plantita pasarla la maceta nueva pues yo creo que ya no termino lo de mis plantas vamos a salir a la casa de aquí de nuestros amigos que tienen ahí una albejita vamos a hacer un barbecue con ellos y este pues a pasar el rato que está haciendo un clima muy soledito y hay que aprovechar pero bueno ahorita nos vemos y los niños miren los en la piscina de chloe aquí saludando los otro día ya no pude continuar con el vídeo estuvimos en la piscina un ratote y ya no pude terminar de enseñarles cómo quedaron las macetas y quiero enseñarles al final charly me terminó comprando otra maceta que no había encontrado en el bien que y ahorita les voy a enseñar el resultado de cómo quedó la noche buena y la otra maceta que tengo más de una que en el comedor y vean esto miren así quedó en con la maceta gris que compré esta sí la compré en el bien que le replante ahí los bebecitos espero que se den espero a ver qué tal y por acá en la cocina déjenme les enseño esta maceta me la compró charly ya al siguiente día de que fuimos y miren qué bonita está justamente era lo que andaba buscando porque este ya mi noche buena necesitaba como más espacio y por allá está la bebecita que sigue creciendo realmente no le sale raíz ni nada ahí ha sobrevivido en el agua así la tengo y pues así la voy a seguir teniendo miren cómo ven súper bonita está y bueno pues está la monstera que ya se las había enseñado la la cambiada esta maceta pero hasta estoy pensando que esta maceta le queda chica y le voy a tener que poner una gris como la que compré pero bueno por mientras así la tengo miren qué bonita está ahí se ve preciosa en esa esquina y pues así quedaron amigos todavía me falta también cambiar de maceta algunas otras de aquí que ya las veo que necesitan espacio miren déjenme les enseño está por ejemplo ya necesito cambiarla está ya le salieron unos bebecitos por ahí está ya también necesita un cambio y está ya se me abrió bastante necesita como más espacio ya me está pidiendo espacio y la tengo que cambiar de maceta también y pues ahí tengo mi orquídea que todavía no le sale la flores pero que en agosto yo creo que en agosto le va a salir pero bueno así mis plantas amigos ya me despido la verdad es que quería cerrar el vídeo enseñándoles el resultado de lo de las macetas cómo quedaron mis plantas quedan muy bonitas y bueno amigos estoy muy agradecida de que me acompañen que me regalen sus likes que la gente que se suscribe que se sume a este canal muchísimas gracias y bueno pues nos estaremos viendo en el siguiente vídeo que estén pasando un excelente día y ya saben yo siempre les deseo lo mejor les mando muchos besos muchos abrazos y las mejores vibras hoy y siempre cuídense mucho hasta pronto no 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 no